Diosito Santo Yo no la culpo de ser falsa y traicionera Culpable yo por nacer con mala estrella Y ella se burla y yo sufriendo por ella Te quise mucho pero ahora me arrepiento Detentamente estaré a cada momento Y yo a mis hijos los llevo en mi pensamiento Los quiero mucho, los quiero más que a mi vida Solo te pido que tú cambies algún día Porque no quiero lágrimas de almas vacías Tropezones, tropezones y caídas Y me levanto, ya tengo otra nueva herida Que me destroza por completo ya mi vida Ya me retiro con el alma hecha a pedazos Me voy sin rumbo Sufriendo por mi fracaso Y tú te quedas Disfrutando en otros brazos